Hola chicos, mi nombre es Francisca del Solar, estoy acá en una parte de mi casa obviamente porque me encuentro un poquito delicada de salud, pero para mi amigo que está realmente grave esto no es un problema, así que maquillarme para mandarte un saludo, para mandarte fuerza y para invitar a toda la gente por supuesto, que vaya a un gran beneficio ese día lunes a partir de las 10 de la noche a Nueva Cero, discotec, donde estaría animando este gran evento para todos ustedes porque realmente él se lo merece, es una gran persona, un gran bailarín y lamentablemente se encuentra muy delicado de salud, pero yo espero el apoyo y la solidaridad por supuesto de todo nuestro ambiente gay, que siempre nos destacamos por eso, si una persona lo necesita siempre estamos ahí para ayudarla, así que ya lo saben chicos, esta vez no hay humor, no hay nada en estos momentos pero ese día lo va a ver, así que vayan, compren sus entradas con anticipación, sean solidarios hoy por ti, hoy por mi y mañana por ti, así es el dicho, así que un besito para todos ustedes y desde acá de mi casa me despido, chao, ahora me voy a desmaquillar para poder dormir y inyectarlo y en este día